Enciende los fogones otra vez Que la vida no te sepa más Nunca, nunca te haces fiesta De echar un poco de pimienta Que yo me encargo de la sal Que baile tu cuchillo una vez más La cebolla no te hará llorar Saborea el momento Deja que cueza fuego lento Remueve siguiendo el compás Vuela, lleva, vuelto, acabando de cortar Sabe tu sonrisa acariciada por el mar Suenan siempre mis detestas Apetece de nuestras cartas recomendadas 28 publicaciones mensuales en Facebook 14 en plan Gastrocádiz Y 14 en plan Devórame otra vez Recomendamos tu establecimiento Con el adhesivo Gastrocádiz Inserción en newsletter quincenales De recomendaciones y cartas Masterclass con estrellas Michelin Tu establecimiento en televisión y multidifusión en redes En nuestro magazín Cádiz, devórame otra vez Y en el programa gastronómico de emisión regional Pa' comer la mar de bueno Creamos y diseñamos tu página de Google Facebook y canal de YouTube Y te asistimos con un Community Manager Para tu diseño de post, noticias Carta digital quality mediante código QR Y producción audiovisual de tu establecimiento En el que incluimos hasta 6 vídeos promocionales para ti No dejes pasar la oportunidad de reactivar la comunicación de tu negocio Plan Gastrocádiz y Devórame otra vez Calidad, cantidad y continuidad a tu alcance Enciende los fogones otra vez Que la vida no te sepa más Nunca, nunca te arrepientas De echar un poco de pimienta Que yo me encargo de la sal Que baile tu cuchillo una vez más La cebolla no te hará llorar Saborea el momento Deja que jueza fuego lento Remueve siguiendo el compás Vuela, lleva vuelta, acaba de acordar Sabe tu sonrisa acariciada por el mar Suenan siempre mis recetas Melodías en tu mesa Vamos a dejar tu pimienta y yo la sal Buenas de nuevo otro programa más A este programa de Cocinero a Cocinero Un programa divulgativo, técnico De la provincia y de nuestra gastronomía Hoy estamos en Bespoke O Bespoke, como queramos llamarlo En inglés o en español Un restaurante, espacio Y un espacio de material reciclado Comida vegetariana, sin gluten Un espacio autodecorado por su propietaria Carmen Que creo que es un sitio muy especial Muy auténtico Único en el puerto Y que vamos a ver de inmediato ¡Gracias! 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 Hola, buenas Estamos aquí en De Cocinero a Cocinero Un programa de gastronomía Técnico y divulgativo Hoy estamos en un sitio emblemático En el puerto de Santa María Genial, con un concepto que además me encanta Estamos en Bespoke Bespoke Depende como lo quieras decir Estamos con su propietaria Que es Carmen Que nos va a contar De qué va este concepto de reciclaje Hola Carmen, ¿qué tal? Esta idea, porque vosotros sé que sois bodegueros Que hablaremos de la bodega también Pero este concepto de Bespoke Que veo este rinconcito tan guay marinero Pero hay otro más de bodega Todo reciclado Porque además Bespoke Como bien me decías Entre bastidores, ¿qué significa? Significa hecho a medida Ya sea algo de forma material Como algo simbólico No tiene por qué ser Cualquier cosa que está pensado para alguien Es Bespoke Vale, y todo lo que hay en Bespoke Por lo que he visto en las fotos Si no todo, el 90% Está hecho con tus manos Cuéntanos un poco ¿Cómo es todo esto de reciclaje? La decoración La filosofía Pues esto surge a raíz De que como hemos dicho Somos bodegueros Queríamos ofrecer más experiencia En torno a nuestros vinos Porque nos quedaba la parte Del maridaje que es tan importante Y por eso se hizo el restaurante Entonces tenemos allí Lo que es la tradición y la historia Y queríamos probar también La versatilidad que tenemos con estos vinos Y aquí está un poco otro enfoque De lo que también son estos vinos Así a primeras igual no lo parece Pero todo habla del vino Ahora mismo en la zona mar Es imposible hablar del vino de Jerez Sin hablar del mar O incluso de nuestra influencia Del puerto del mar en el vino La salinidad Todo está muy enfocado La historia De los viajeros Es imposible hablar del vino Sin mencionar el mar Y si nos vamos a cada parte del restaurante Todo habla del vino Es una forma un poco diferente De hablar de nuestros vinos Y siempre ofrecer la parte informal La tapa Que nos representa tanto Para poder tomar los vinos Es un poco el concepto Me contabas antes Que tú has hecho Toda la decoración del local Además Me contaba entre bastidores Que ha sido madre Durante el confinamiento Le ha acogido de embarazo O sea, chica joven Emprendedora Madre Embarazo Restaurante Bodega ¿Cómo se lleva todo eso? Muy mal Yo el embarazo Lo he tenido muy muy bueno Pero la verdad Que esto me ha supuesto Ha pasado de todo Y Era una, otra, otra Y Es lo que te decía Hormonas Embarazo Pandemia No Restaurante Hostelería Todo esto No es una buena combinación En sí Yo la verdad Que con Con todo el tema este Cada dos o tres Decía Quiero cerrar Quiero cerrar Quiero cerrar Porque no me merecía la pena Tanto sufrimiento Tanto estrés Y tanto agobio La vida del emprendedor Pues sí Además Eso es otra También Que no No es nada fácil Que la gente Se piensa Que Que el empresario Es una persona Que se hace rico A consta de los demás Y no está muy lejos De esa imagen Bueno Eh Os he escuchado por ahí Hablar Que si atún Que si ceviche Vamos a ir ahora a la cocina ¿Qué nos vais a preparar? Pues hemos elegido Cuatro Platos Que podamos así Preparar Antes De vosotros Eh Uno es el que De los que más tiempo Lleva con nosotros Por eso lo hemos decidido Que es el carbón De Bilbao Eh Luego Un ceviche De atún Eh Luego también Hemos elegido Un plato Vegano Y sin gluten Porque es otro tipo De Eh Oferta Que estamos intentando Pues Apoyar Y El cuarto plato El atún al toro Sí Que es un guiso Al toro Con un plato Nuestro De Carne Pero hecho con atún Además me parece Muy acertado El tema Vegano El tema Un celíaco Además mi hijo es celíaco Así que entiendo la filosofía Como va Eh Porque es un porcentaje importante De la población Que necesita Ese servicio Además el tema vegano El cliente número uno Además el tema De Eh El veganismo Productos Que no Cero Cercanía Productos Responsables Respetables Con el medio Respetables Con los animales Porque Porque me comentabas también Que se puede venir Con demás cosas Sí Eso también era otra De las Cosas que queríamos apoyar Que a mí Me parece que Intentar ayudar A conciliar La vida animal Pues al fin y al cabo Quien tenga perros Sabe que el perro Es parte de la familia No lo puedes dejar ahí Metido siempre En tu casa Intentas hacer cosas Con ellos Y muchas veces Es muy complicado Y sobre todo Quien tenga que viajar Evitar abandonos Que sea más fácil Y esto no es nada nuevo Vamos Esto en En ciudades Muy civilizadas Se hace muchísimo Aquí Que parece que choca Un poco Pero sí Sobre todo Desayudar Porque eso No siempre hace Buen tiempo Para estar en la terraza Y a veces Que nos pillan Temporadas muy malas Y que se pueda estar Que se están perfectamente Son súper educados Nadie los nota Y Que ayuda un poco A que nos haga vida Con sus queridos queridos Son los perros también Me parece genial Todas estas iniciativas Que hacen De Bespoke O de Bespoke O de Bespoke Un establecimiento Un restaurante O un gastrobar O un bar de tapas Como lo quieras llamar Muy actual Muy con toda La actualidad De personas con mascotas Intolerancias alimentarias Líneas de filosofía Gastronómica Como puede ser El veganismo Aunque tenga platos Que no son veganos Y yo creo Que lo que nos queda Ahí Ir a la cocina Con Antonio Y que nos haga Las maravillas Que sí que hacéis aquí Sí Pues cuando queráis Vamos a la cocina Hola buenas Pues aquí estamos En el cocinero cocinero En el restaurante Bespoke O Bespoke Como hemos dicho Como hemos dicho antes Con Carmen Vamos a estar ahora Con Sarai Que es una de sus cocineras Y luego con Antonio Sarai nos va a hacer Dos platos Que creo que son Exquisitos Que es un atún En ceviche O un ceviche de atún Y un rollito vietnamita Que ahora nos explicará Eso de que va Hola Sarai ¿Qué tal? Hola ¿Qué vas a preparar primero? Rollito Rollito vietnamita Y eso Vamos A ver ¿En qué consiste? Va a haber una pasta de arroz Es una pasta de arroz Que no tengo que mojarla Y después de hidratarla ¿Qué? A ver Después de hidratarla Le pone un poquito de mezclo Y le pone los fideos chinos ¿Está cocido o solo con agua? Sí, está en agua nada más Lo hidrata con agua 10 minutitos así Lo hidrata con agua Y los fideos chinos Claro Y después lo pone así un poquito Y ya le va echando La zanahoria El tomate La cebolla Y el agua Sí, esto es Esto es uno de los platos Vegetarianos de la carta Y luego Esos veganos ¿Verdad? Pero que no lleva huevo Ni lecto Y luego ¿Va frito? ¿Va al horno? Va en frío En frío Así se come Bien, bien Genial Una ensalada Además Sin gluten ¿No? Sí Es sin gluten Y vamos Estaba Que es muy bonita Imagino que le aderezas Con un poquito de Soja Y de soja Soja Y chile dulce picante Aguacate Aguacate Que el aguacate También da un aporte Calórico Importante Aunque es verdura Pero Esto Tiene vitaminas ¿Eh? Porque los hidratos de carbono Del aguacate El tomate Lleva arroz Lleva aguacate Lleva verdura Lo tomo completo Toca enrollando Esa es la parte Esa es la más difícil Esa es la más difícil Esto es el trabajo que ha sido de cirujano Sí Porque vamos Con los guantes Claro Esto es mitad del servicio Y como te piden seis seguidos Ya le he con el truquillo Ya cuando tú haces seis seguidos Si lo haces Vamos Lo haces Ahí Y ahora lo cortas Esto tiene una pinta genial Está buenísimo Le pones un poquito de aderezo Me imagino ¿No? Tocan Esquí de dulce Y eso ya listo Y eso ya listo Preparamos el siguiente plato Lo bueno de este es que este no se enfría Lo podemos comer luego Y el atún de la entrevista también Bueno, aquí seguimos en Vespoque O Vespoque En el puerto de Santa María Justo enfrente del río Ahora vamos a hacer un ceviche ¿No? Sí, un ceviche vegano Un ceviche de atún Que va a... ¿Lo de atún de lata? No, de atún de... De gatilas Un rojo de almohada De aquí de Conil Bueno, aquí seguimos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos en Vespoque En el puerto de Santa María Un restaurante vegetariano Regano Con reciclaje Conmigo de Jerez Muy bonito Y vamos a hacer un ceviche Pero... De atún Le vamos a hacer un ceviche de atún De atún de gadida Porque de lata no es Marca Acme No, de lata No, es de atún De atún bueno Que... ¿Pero vamos a cortar, no? ¿No vamos a empezar? Vamos a ir Marca Acme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues nada, muchísimas gracias y ahora vamos con tu compañero, con Antonio, que nos va a hacer los platos calientes, ¿no? Sí, ahora te toca los calentitos. Lo que es el frío, toca el caliente. Vamos allá. Gracias. Estamos en Bespoke o en Bespoke, en el puerto de Santa María, justo en frente del río, aquí en el paseo marítimo del puerto. Estamos con el otro cocinero de esta cocina, con otro compañero que nos va a hacer la parte caliente. Estamos con Antonio. Él dice que quieren que lo llamen Guti. Pero tú tienes algo que ver con el Guti del Madrid, ¿no? No. 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 No será el del Barça. Del Madrid, pero no soy nada que ver como cocinero. Ahora vamos a hacer dos platos calientes. Uno es atún al toro, que es como la carne al toro, pero con atún. Genial. Y el otro? Carapón de Bilbao. Es bacalado, rebozado en tempura, en adín y tempura. Qué rico. Vamos con el atún primero. Vamos al leo. Perfecto. Oiga. Atún nobelata, otra vez, ¿no? Atún rojo de armadraba para que se vea rico. Al atún, un poco de ajito, de huella blanca, pimiento rojo, pimiento verde, especias de caracoles, un poquito, comino, sal y aceite de huella. ¿Vale? Y un poco de tun. Le va a dar el troco y el sabor también a... ¡Muy, vamos al leo! A ver. Música 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 ¿Vale? Vamos al leo, ¿no? Empezaríamos cogiendo un poco de harina, vinagre, heladuras, pinta de sepia, aceite, agua y harina de fuerza. Mezclamos todo para hacer una tempura negra. Por eso es una roca de carbón. A la parte de la tempura, la tinta va a dar color. ¿Vale? Vamos al leo. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en Vespouc en el puerto de Santa María en de Cocineros a Cocineros Aquí con nuestro amigo Guti, que nos ha hecho una roca de bacalao que tiene una pinta brutal. Y ya está eso, está crujiente por fuera y por dentro está súper jugoso. ¿Con qué romplatar? He visto estos rojos. Maronesa de tinto. Maronesa con reducción de frutos rojos y tinto. Una maronesa de frutos rojos que es muy genial. Llevaba un toque de color, un poquito de mezcla, un toque crujiente, he tomando las lechuguitas. Lechuguitas. Me pregunto que es fresco también. Además las frituras. El bacalao son de lechugas. Sí, bien. Vamos a acompañar. Y esto está todo. Y esto está todo. Esto está todo. Lindo. De esto me como yo, doy diez esportones. Como menos. Antonio Guti, gracias por recibirnos. Y os esperamos. Aquí a todos. Estamos en Vespouc. Puerto de Santa María. Paseo marítimo. Un sitio como habéis podido ver. Esporto. 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 En Vespouc. En Vespouc. En el puerto de Santa María. En un paseo marítimo. Un sitio como habéis podido ver. Simular. Esporto. Espectacular. Y con una cocina exquisita. Carmen. Gracias por habernos atendido. Y esperamos aquí a todo el mundo. ¿No? Sí. Esta es otra casa. Sí. Os esperamos aquí a todos en Vespouc. Puerto de Santa María. Enciende los fogones otra vez. Para que la vida no te sepa más. Nunca, nunca te haces fiesta. De echar un poco de pimienta. Y yo me cargo de la sal. Que baile tu cuchillo una vez más. La cebolla no te hará llorar. Desaforea el momento. Deja que cuesta fuego lento. Remueve siguiendo el compás. Vuela, lleva vuelta. La cebolla está acabando de juzgar. Sabe que un sonrín se acariciaba por el mar. Suenan siempre mis recetas. Melodías en tu mesa. Vamos a empezar tu pimienta y yo la sal. Mucha atención al plan Gastrocádiz y plan Débórame otra vez. Porque ponemos a tu alcance un sistema único y exclusivo para promocionar tu negocio de hostelería y restauración. 14 medidas de marketing gastronómico. Alta en la web Gastrocádiz y en la sección de recomendados por localidad. Incorporación en tu carta APTC de nuestras cartas recomendadas. 28 publicaciones mensuales en Facebook. 14 en plan Gastrocádiz y 14 en plan Débórame otra vez. Recomendamos tu establecimiento con el adhesivo Gastrocádiz. Inserción en newsletter quincenales de recomendaciones y cartas. Masterclass con estrellas Michelin. Tu establecimiento en televisión y multidifusión en redes. En nuestro magazín Cádiz, Débórame otra vez. Y en el programa gastronómico de emisión regional pa' comer la mar de bueno. Creamos y diseñamos tu página de Google, Facebook y canal de YouTube. Y te asistimos con un community manager para tu diseño de post, noticias, carta digital quality mediante código QR y producción audiovisual de tu establecimiento en el que incluimos hasta 6 vídeos promocionales para ti. No dejes pasar la oportunidad de reactivar la comunicación de tu negocio. Plan Gastrocádiz y Débórame otra vez. Calidad, cantidad y continuidad a tu alcance. Calidad, individual ya estamos. Primero.